Estoy cansado ya y tenía que decirlo, tenía que decirlo, basta ya. Pensemos un poco más. Este vídeo seguramente no te interese, ¿por qué? No sale coches caros, no salen mansiones, no sale un viaje de ensueño. Pero chicos, chicas, estamos haciendo mucho daño con esto de las redes sociales. No estamos creyendo todo eso que vemos por ahí. Queremos una vida 10, queremos una vida la cual sea millonaria, tengamos todo, viajemos. Pero, ¿habéis parado a pensar un poco si eso va a ser feliz o no? Imaginaros por un momento que os dan todo el dinero del mundo. Podéis viajar, podéis haceros todo, todo lo que queráis. ¿Seguramente seáis felices por tener dinero y por tener todo eso que soñabais? Gente, hay muchos empresarios, mucha gente de éxito que no es feliz. Y seguramente no le falte nada de lo material, pero es lo verdaderamente importante pensar un poco. ¿Tenéis salud? ¿Tenéis valores? Yo creo que con eso ya es más que suficiente. ¿Tenéis un techo donde vivir? ¿Tenéis comida? Chicos, chicas, sois más afortunados que la gran mayoría de personas. Hay muchas personas pasando hambre. Hay muchas personas con enfermedades. Hay muchas personas que por desgracia se les mueren sus seres más queridos. Y pensar que te estás quejando cuando lo tienes todo, es que lo tienes absolutamente todo. Mi gente, eso que vemos en las redes sociales son vidas, o de unos pocos, como dije en un vídeo, o de mentiras. Son vidas de mentiras en muchas ocasiones. Muchas de esas personas son felices en el momento de la foto, en el momento del vídeo, pero luego, luego están vacías por dentro o lloran por dentro. No quiere decir que no tengan valores, porque oye, que te pegue un buen viaje, que tengas dinero, no es incompatible. Pero no te da la felicidad, no es solamente eso. Con lo cual, vamos a recapacitar. Vamos a ver si lo tenemos todo, porque seguramente sí. Y a esos más pequeños, que os fijáis mucho y veis los vídeos y tal. Chicos, chicas, yo sé que nos sigue gente muy pequeñita. Hay que estudiar, hay que formarse, hay que trabajar. Hay que ser una persona humilde, con valores. Hay que ayudar al prójimo. Eso es lo que vale. Y tu ídolo tiene que ser tu papá, tu mamá, tu familiar. Alguien que verdaderamente tú lo quieras, que te haya cuidado, que te haya querido. Eso es lo mejor. Vivas en Cuba, en Venezuela, en Colombia, da igual. No te sientas tampoco menos por nada, ¿eh? No eres menos por no tener una vivienda así como se ven en las redes, como se ven en las teles. No, no eres menos, ¿eh? Piensa que estás luchando, estás viviendo lo mejor que tú puedes. Si hay más plata, más dinero o menos, eso no pasa nada. ¿Tienes salud? Date con un canto en los dientes. Chicos, chicas, vamos a pensar, ¿eh? Parar a pensar un poco en el daño que están haciendo las redes sociales. Todo esto lo vemos nosotros, estamos hartos de verlo. Y estamos enganchados. Estamos ahí subiendo, bajando, subiendo, bajando. Luego nos crea ansiedad, depresión, todo tipo de enfermedades. Mi gente, tenemos que cambiar el chip. Yo creo que así no vamos bien. Tenemos que dedicarle más a eso de andar, a eso de leer, a eso de estudiar. Hoy en día, te dan posibilidades de estudiar. Y hay mucha gente que no quiere estudiar. Su sueño es ser youtuber, instagram, lo que sea. Está bien, dedícale en tu tiempo libre. Pero llévalo adelante con tu estudio, con tu trabajo, con tu sacrificio. Con todo, con todo. Llévalo como un hobby. Verdaderamente no vas a vivir de eso. Son unos pocos solamente. Son los más privilegiados. Con lo cual, esa es la realidad. La realidad no es más que lo que os he contado ahora mismo, mi gente. Y ya os digo, cabeza alta. No eres menos que nadie. Ni más tampoco, ¿eh? Hay que ser personas humildes, sencillas, con valores. Mi gente, espero que os guste. Que compartáis este vídeo con todos vuestros allegados. Que le deis like, que comentes. Y stop bullying, stop racismo, stop toda la lacra. Somos multiculturales, vamos a tener una mentalidad abierta. Eso es lo que vale. Aquí Chalatán Callejero quiere mandaros un saludo. Daros fuerza a toda esa gente, la cual esté pasando por malos momentos. Aquí tienes un amigo, aquí puedes escribirme. Podemos charlar un rato. Arriba ese ánimo. No importa el físico, el color, la raza. Tu estatus social. Eres una persona. Quírete. Muchos besos, mi gente. Hasta la próxima. 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 Gracias.